Estoy acá en las afueras de Hastings Tengo que hacer 20 kilómetros nomás 20 kilómetros para llegar a Rye A donde estuve con la familia ¿Se acuerdan de la familia con la que me llevaron en el auto Y fuimos a almorzar a la casa? Bueno, es con ellos con quien voy a viajar a Londres Así que ahora tengo que hacer dedo aquí En medio de la ciudad de Hastings En uno de los suburbios Y llegar a Rye ¡Suscríbete! 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 Cogyouire! ¡Suscríbete! 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 And then, with Nick and Andy, we'll return to the house to prepare dinner and eat with Olison, a family friend. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!